¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Hoy les traigo un nuevo video, que como ya lo he visto por el título de acá abajo, les traigo lifehacks para el colegio o la escuela. Y sé que no estamos en temporada de... Regreso... Reg... Y sé que no estamos en temporada de regresa a clases, pero igual quiero hacer este video porque sabían que estos lifehacks eran súper útiles y les podían gustar en cualquier temporada del colegio, no importa que estén para regresar, para terminar, en medio del colegio, no importa en qué temporada estén, estos lifehacks siempre les van a servir. Este tipo de videos de lifehacks yo lo había hecho anteriormente, así que les dejo por acá mi video de lifehacks para la escuela que había hecho este año, como principios por ahí. Y también el link de este video se los voy a dejar en la cajita de información. Y estos lifehacks los descubrí y dije, ¡Wow! ¿Cómo no puedo descubrir esto antes? Y tú también lo dirás. Así que toma nota de estos lifehacks porque sé que les van a servir y pues vamos a comenzar. Si es que quieres escuchar música mientras estás estudiando, no te recomiendo mucho porque en vez de concentrarte, más bien te va a desconcentrar. Así que si es que quieres concentrarte en algo, te recomiendo la página rainymood.com donde la lluvia, el sonido de la lluvia, te va a concentrar demasiado. Ok, no me puedo concentrar con esto. Escuché que Johanna en sus lifehacks para el colegio dijo algo de rainymood. ¡Wow! Con esto me puedo concentrar. ¡Qué fácil! La importancia de las soluciones. La materia se presenta con mayor frecuencia. ¡Gracias, Johanna! Cuando termines de escribir un ensayo o algún texto que sea muy largo, te recomiendo que lo pongas en Google Traductor para que en vez de que estés leyendo todo ese texto, solo lo pones en Google Traductor para que lo escuches y ahí verás si es que tienes algún error para corregirlo. Al fin terminé de escribir esto y ahora tengo que buscar si es que hay algún error. ¡Ay, pero qué flojero! ¡Oh! Pero escuché que dijo que podía ponerle en Google Traductor o algo que le da brillo a una referencia singular. Lo día por la noche o es un otras palabras a través de los problemas que tiene. El libro poético está en medio. ¡Oh! Acá me falta una tilde. Cuando terminas de estudiar para que compruebes que en realidad has estudiado, haz como si estuvieras en una clase con alumnos imaginarios y como si estuvieras enseñándoles lo que has estudiado. Y hoy vamos a hablar sobre el modernismo. ¡Ey tú, Juanito! Dime, ¿qué es el modernismo? ¡Exacto! Fue el primer movimiento literario que surgió en América. ¡Ey tú, Lucía! ¡La que nunca participa! Dime una característica del modernismo. ¡Muy bien! Enfrentamiento de los personajes a la vulgaridad burguesa. ¡Muy bien! Y yo aquí dando clases a una clase falsa. ¡Por esto no tengo amigos! Descarga la aplicación Photomath que es muy útil porque puede escanear. No, no escanear. Sino como que lo pones con tu celular y ahí está el ejercicio matemático y como que te dará la respuesta y es muy útil. ¡Wow! Esto es increíble, la verdad. ¡Gracias, Johanna! Cuando escuchas tu canción favorita antes de irte a dormir, cuando te levantas por la mañana, te levantas de buena actitud y también duermes como con más ganas y es muy relajante. El día está tan hermoso. Hoy va a ser un día productivo. Si es que estás muy nervioso cuando vas a exponer o dar una presentación o creo que en cualquier situación en la cual estés muy nervioso o nerviosa, dicen que si soplas tu pulgar es como que te relajas. Bueno, no sé si es que... no sé si servirá. Díganme en los comentarios si es que ustedes han intentado eso de soplar tu pulgar y díganme si ha funcionado. Johanna, ahora le toca a usted exponer. Pero cuando te listes por la mañana crea una lista de música en Spotify o en YouTube y pon las canciones que más te gusten y en el tiempo en el cual te vas a demorar y cuando ya esté en la última canción sabrás que tienes que ponerte en ese momento o que te falta muy poco para que ya tengas que salir para ir al colegio. Y bueno, espero que estos lifehacks te hayan servido muchísimo y te hayan gustado y espero que aunque sea te sirvan más de uno. Si te gustó este video, no olvides darle un like, comentar qué te pareció y suscribirte si es que aún no estás suscrito y compartir este video para que mucha gente más pueda saber de estos lifehacks que son muy útiles. Pero Johanna, tú ni siquiera los usas. No olvides pasarte por mis redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat y Musical.ly que todos mis usuarios también estarán en la descripción. Y también que tengo Twitter. Ahora sí tengo Twitter. Y voy a subir muchos tweets últimamente así que también síganme en Twitter porque también voy a estar súper activa por ahí. También quería mandarle un saludo a Micaela Farromeike que te quiero muchísimo y muchas gracias por ver todos mis videos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!